bueno antonio aquí tenemos a ver claro con el que uno de los mejores la mejor piste san pedro pero pich para pich pero esto va a estar caliente la batidora la batidora le está dando dios mío dios este cuente me creo que con el stream esta jefe señores amel demostrando que en san pedro todavía hay gente que juega lo que me gusta ver que salga lo que hay en cuenta que cristo que va a venir para acá crédito a pros inscrito que hubiera venido tuvieras a pedro aquí hasta la de un jardín y el mejor de san pedro que le dio le ganó el flaco 80 le ganó no hay forma ok pero hay vida de parte de javier mazo señores no dije qué dije empezaron en joshie story le conviene más Albao a este mundo por eso mismo era la diferencia entre entre esas wow dios mío entre esa mano como un fall si si porque el fall tiene un un punish mano tremendo se se adecuera vamos a ver qué puede hacer pero lo tiró muy duro y poco en el rico ver y esas son de las cosas que están diferentes entre falco claro pero está diciendo que no le gusta la idea de que hagan dos jugadores iguales y como la pandilla mario pero la verdad no son iguales y tremendo nuevo el juego de parte de jammer dónde están los que dicen que jammer que duro que le cuente que ellos había el mato me dice que le va a dar feo ahora que está bueno esta vaina la pila le va a dar feo porque le cogió un mundo feo pues a un buen bueno manín bueno él le va a dar feo porque le cogió un este difícil ese es uno de los mejores mundos si la bitch no sabe hacer chin grab es uno de los mejores mundos pa'c o la mata feo si la bitch no agarra manín este mundo libre de la poca mano que yo le gano al clínico es ahí es ahí pero tú me estás diciéndome que así que no sabe ser no él está aprendiendo pero que aprende a veces no lo sabe ser bien tu 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 te imaginas cogerle ese mundo armada no no hay forma te va a agarrarte las cuatro veces te va a agarrar tu te sea o ok la mejor no bueno ya se fue adelante piso nada más connor puede hacer eso en ese mundo jajajaja nada más que puede hacer jorge mar está cerca todavía pero tiene que matar esta vida fácilmente lo eh 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 lo lleva el porciento en verdad si ustedes quieren o lo bota vamos a ver señor vamos a ver señor ok lo agarramos oh pero el si lo sabe hacer eh es que es una cosa fácil que es fácil no tiene que cancelar dios nada más no tiene que cancelar la gara tú lo cancela como tú lo haces con los otros caracteres no la agarras ya se queda en el mismo sitio yo creo que eso es lo que pasa con el gliscon no ya no no hay la situación hay me canso llevándole barredor hasta que quiera volver si quiere volver que vuelva como pueda pero si tiene que pegarse si quiere volver claro pegase así el side video nave esa es la única manera que si no lo hace se jode se jode porque se va a quedar ahí abajo para siempre hasta que por cierto lo ayude bueno señor te apuesto vos esta mano color de hormiga para este muchacho bueno gente no te apuesto bueno bueno gente no tiene que entender de aquí con todo tona con tu modo de acuerdo no de aquí y aquí ya bien todavía ha volado todavía casaca rounds, casaca rounds tirano ven tirano entonces el ganador de eso lo va a poner con hammer con el gol te toca ahí viene igor casaca rounds igor casaca rounds mesa uno, igor casaca rounds cerro milo cerro milo max y 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